Al ver este símbolo rápidamente pensamos en la empresa norteamericana Apple y en cada uno de los productos que ha elaborado. Sin duda, el que más ha marcado a la compañía y también una nueva era de celulares inteligentes es el iPhone, teléfono en el cual Apple tenía trabajando 30 meses antes del día de su presentación. Es así como el 9 de enero del 2007, Steve Jobs presentó al mundo en la conferencia Macworld de San Francisco el primer iPhone y lo calificó como la reinvención del teléfono. Y no se equivocó, ya que este móvil revolucionó el mercado y en estos 10 años Apple ha vendido más de mil millones de iPhones en todo el mundo. A pesar de que el iPhone no era el primer smartphone, ni siquiera el primero con pantalla táctil, La cuestión es que fue el primero en acercar la tecnología de forma tan drástica a los usuarios, convirtiendo la marca en un símbolo comercial. Jobs en su discurso mencionó que presentaría tres productos revolucionarios, un iPhone con controles táctiles, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo avanzado de conexión a Internet. Finalizando la frase dijo, No son tres dispositivos distintos, es uno solo y le hemos llamado iPhone. Este dispositivo rectangular fue la clave de su éxito y según los expertos fue la combinación de todos los elementos, tanto de hardware como de software, en un aparato muy sencillo de utilizar. Para Desde la U, llame al rendón.